Hola, buenas. Soy Nesdrumedex y os voy a contar un poco este programa, el MirilisAction, resumidamente, cómo funciona y cuáles son los problemas que pueden ocasionar que no funcione correctamente. Y bueno, este vídeo es resumido para esos problemas que os puedo ocasionar. Bueno, empecemos. Cuando abráis el MirilisAction, el problema más común es que este botón, el de iniciar grabación, no lo tengáis activo. Eso comúnmente es porque no tenéis activo el Windows Aero. Lo más fácil y la opción que podría ser más evidente a que no tengáis activada, vamos a Inicio. A Equipo y Propiedades y a Configuración Avanzada del Sistema, en Rendimiento, aquí en Configuración y Personalizar. Si no me equivoco, era esta opción la más puta, digamos, hablando mal. Y después tenemos esta opción también, Habilitar AeroPick, que si no la tenemos activada tampoco irá. Lo suyo es que tengáis activadas todas estas opciones. Activamos, aplicamos, aceptamos. Y si a un caso, no creo que haga falta, pero si a un caso, volvemos a reiniciar el programa. Y seguramente ya veréis como este botón ya lo tendréis activo. ¿De acuerdo? Después, otro problema que podemos tener es que yo he tenido y es el más jodido, ¿vale? Y el que más me ha causado problemas. Incluso he vuelto a instalar el mismo programa y otra versión. Y con eso a veces lo he solucionado y a veces no. Es que si yo, por ejemplo, inicio el programa, ¿vale? Y veo que esto está en rojo. Le doy a grabar o aprieto F9. Incluso me sale aquí el HUD, el HUD, H-U-D, que está aquí. Esto, que aquí lo podemos decir la posición. Ahora no lo veréis. Pero en los juegos se debe ver para ver los frames por segundo a qué va. El direct que estamos usando. ¿Vale? Eso nos indica que está activo el programa. ¿Vale? Y que el proceso está activo para poder iniciar la posible grabación que nosotros queramos. ¿Vale? Aunque nosotros veamos esto en rojo. O le damos al F9 y no haga nada. ¿Vale? Putadón. Sí, putadón. Pero lo que debemos hacer es, no sé si saldrá nunca lo he probado esto, hacer, iniciar el administrador de tareas. ¿Vale? Y nos vamos a procesos. En procesos podemos ver aquí, action.exe32, action.exe64.bin, action.exe86.bin32. ¿Vale? Pues estos tres procesos, algunos se pueden quedar abiertos. Incluso los tres mismos se pueden quedar abiertos. Lo que necesitamos es asegurarnos de eliminar los tres. ¿Vale? Y posiblemente ese problema se nos vaya a eliminar los tres, reiniciamos, siempre ejecutamos como administrador el programa. Y ya está. Y seguramente ya se solucione este puñetero problema. El otro problema que suelo tener, o que he tenido y que ya he solucionado, y que era una tontería de las grandes, es que, por ejemplo, aquí yo, formato del archivo, yo lo tengo en AVI. ¿Vale? Porque esta versión no me deja, pues no, no, no me deja grabar más de 480p en MP4. Bueno, lo dejé así porque ya me, en esta versión, me, en esta, en este formato AVI, me lo grabo con una gran calidad. Yo lo dejo en original. ¿Por qué? Porque a 1080p, ¿vale? Yo utilizo el Sony Vegas. Tengo el Sony Vegas 12. Y al grabarlo en 1080p, luego el Sony Vegas solo me importa el sonido. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho ha sido, a base de pruebas, es grabar en AVI y grabar en original. Con lo cual, cogerá la resolución que tenga el juego, o el escritorio, en este caso, en ese momento, y lo grabará a esa calidad. ¿Vale? Entonces, no tenéis por qué preocuparos. Siempre lo dejo, contactos son los FPS, yo siempre lo dejo a 60. Lo podéis dejar a 30. Apenas se notará. Yo lo dejo a 60, porque si tienes un ordenador potente y una gráfica potente, y depende del juego que uses, pues te cogerán más o menos frames. En la grabación. Bueno, esto no lo he llegado a probar del todo. Yo lo he dejado en 60 y me va perfecto. Vosotros podéis ir optando por menos si lo necesitáis. ¿Vale? Esto yo lo dejaría así. Es lo mejor. ¿Vale? Es como mejor me va. El problema que os decía es que cuando hagáis el vídeo, en este caso, seguramente, si usáis, por ejemplo, Camtasia o, en este caso, como yo, Sony Vegas, yo lo he probado y tuve problemas al importar. ¿Vale? No me reconocía bien o el vídeo no iba fluido. ¿Vale? No hablo de porque tengo una máquina lenta o tengo una máquina no suficientemente potente como para no mover esos vídeos. Entonces, para olvidar no de problemas y ajustar con la misma calidad el vídeo resultado, lo que tenemos que hacer es ir aquí. Exportar el archivo seleccionado. O sea, segundo botón del ratón, simplemente. Menú contextual. Y aquí, exportar el archivo seleccionado. Perdón. Le damos. ¿Vale? No me atrevo a darle por si se me corta ahora mismo. Pero simplemente exportar el archivo seleccionado. ¿Vale? Y entonces, nos saldrá un menú, con lo cual podremos seleccionar el vibrate, la calidad del vídeo, etc. Voy a darle. Vale. No me aparece nada. ¿Vale? Evidentemente porque estoy grabando en el mismo vídeo. No tengo otro vídeo ahora como para hacerlo. Entonces, es simplemente una ventana muy fácil. Con un botón, en vez de rojo, me parece que era verde, le damos y ya está. No toquemos nada. No vayáis y pongáis la opción de calidad a la mejor. Si ponemos la calidad a la mejor, también tendremos problemas al importar vídeos, Sony Vegas, Camtasia, etc. A lo mejor no tenéis problemas, pero yo he probado alguna que otra vez y he tenido problemas. Así que, os recomiendo que tal como está, lo dejéis porque lo graba a una calidad excelente. Lo dejáis tal como está, original. Tal como se ha grabado, lo dejáis. Y no tendréis ningún problema. Tendréis vuestro MP4, porque lo exporta a MP4. Y podréis importarlo sin ningún problema a cualquier editor de vídeo. Y bueno, esos son los problemas básicos que podemos tener. Si encontráis algún problema, me lo podéis decir en los comentarios. Y yo gustosamente intentaré ver qué podemos hacer, investigar y resolverlos. ¿De acuerdo? Pues nada, esto ha sido este vídeo. Y muchas gracias por verme. Gracias. Hasta luego.